Estamos una vez más en uno de los eventos que, pues bueno, ahora nos tocó venir a Guadalajara a cubrir. Somos los payasos rojos y estamos para la radiofina este año. Una vez más, evento del agua sur. Bienvenidos todos. En unas palabras, Guadalajara, los amamos y decirles que vamos rumbo a los eventos siguientes. Ya que nos encuentran también con los payasos rojos, Guadalajara, que nos piden. Marcaro Marco, Mario Lucifer, un payasos rojos. Antes de la gente, toda la gente de Guadalajara que está con nosotros, los payasos rojos, queremos mandarles orgullos y decirles que este fue un éxito, repito, como habíamos acordado. Apoyo a las comunidades indígenas, síguenos apoyando, los payasos rojos de Guadalajara. Gracias.